¿Tiene el mismo currículum la señora Ayuso para darle este título que el resto de alumnos ilustres de la Universidad de Madrid? Señora Bernardo, ya empezamos otra vez. Pero luego en sede judicial dijo que jamás se sintió presionado. Dígame, por favor, ¿la Universidad Complutense ha abierto algún tipo de diligencia informativa ante una supuesta irregularidad en la creación de la cátedra? Sí, claro. Sí. ¿Ha llegado alguna conclusión? Que todo en principio de la creación fue absolutamente legal y irregular. Seguimos la normativa Complutense de una forma estricta, estando yo sé. Una catedra extraordinaria es una relación con la sociedad. Y por lo tanto, una catedra extraordinaria un director no tiene por qué ser catedrático ni es catedrática por dirigirlo. No es un error. Bueno, yo comprendo a los medios, de verdad que los comprendo. Que hablen todavía en esta última semana que hablemos que a la señora convencionadora nos nombra la catedrática y que este rector es un corrupto. La dirección de una cátedra no te oterga el título de catedrático. Es una aberración que se ha transmitido. Es el típico mantra que llevan revidiéndose durante años. Y repito, la codirección de esta cátedra solo significa que a dos personas, un profesor titular, que no es catedrático, y una señora particular que colabora con la Universidad Complutense, tenga la titulación que tenga, van a gestionar esa cátedra. Yo ayer estuve leyendo muy detenidamente este medio en la que usted, bueno, parece usted aquí, es usted este señor, ¿verdad? Sí, creo que sí. No veo muy bien últimamente, señoría, pero... Yo creo que también. Y le quería hacer, con respecto a esta publicación que ha ido a un medio ya de ayer, varias preguntas. La gestión de la Complutense no puede estar en entredicho. ¿Se han hecho bien las cosas, señor? Se han hecho muy bien las cosas. En el mismo medio, se dice, la Complutense está molesta por verse envuelta en lo que considera una guerra política. ¿Sigue pensando usted lo mismo, rector? Lo sigo pensando. La Complutense aclaró ayer que no hay apropiación indebida de ningún software por parte de la señora Gómez. ¿Esto es así, señor rector? Por los datos que tenemos, parece ser que es así, pero como está en sede judicial, yo me voy a permitir, señoría, no contestar. Ya antes se me ha ido un poco la lengua y no debería. Lo contestó ayer en un medio. Yo creo que eso es una interpretación del medio, no mía. Yo no digo esas cosas porque además sé lo que me estoy jugando. Lo que leo. Usted también dijo, o así he leído, que no hay nada que ocultar. Absolutamente. Señor rector, ¿hay algo que ocultar? Nada que ocultar. Perfecto. Mire, también hemos conocido un informe solicitado por un ciudadano a la Universidad Complutense de Madrid sobre Goña Gómez, donde pedían información sobre todas las remuneraciones recibidas por la señora Gómez, tanto por el máster que impartía desde el año 2012 y como por la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que codirigía y que llevaba asociada otro máster desde octubre del año 2020. Y las actas, también solicitaba las actas de esas sesiones de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra. Bien, pues la Universidad Complutense, y es la pregunta, entiendo que a través del informe que ha presentado, de más de 57 páginas, apunta que no hay ni una sola irregularidad en los 12 años de actividades académicas de la señora Gómez y rechaza cualquier trato de favor a su contratación. Esto, que lo ha facilitado la Universidad Complutense a través de su secretaria técnica, entiendo que usted lo avala. La Secretaría General, sí. La Secretaría General, perdón. Entiendo que usted lo avala. Yo lo conozco, porque no me enteré que existía. Yo no sigo todas las respuestas que se dan a través del portal de transparencia, como pueden comprender. Son cientos semanales, ¿no? Pero sí, claro, naturalmente que avalo la Secretaría General en aquel momento, la profesora Recepción de Manjón Cabezas, es una profesional, como la copa de un pino, perdón la expresión. No lo dudo en absoluto. Por eso le preguntaba que entiendo que una profesional que trabaja con usted, usted ha hecho ese informe de 57 páginas, entiendo que usted lo avala. Si todo esto es así, si lo que me acaba de contestar usted es así, que yo creo que son las preguntas elementales en las que teníamos que entrar y para clarificar, ¿me puede decir qué hace usted aquí y yo aquí? Es que me han llamado ustedes. Y yo no puedo no venir a colaborar con la Asamblea de Madrid. Está claro que no hay absolutamente nada que se ha actuado bien por parte de la Universidad Complutense, no ahora, este año, sino desde hace muchísimos años, incluso antes de que usted fuera rector, aunque lleva cinco años. ¿Usted considera que la entrega a la señora Ayuso del título de la alumna ilustre por parte de la Universidad Complutense de Madrid es excepcional? ¿Tiene el mismo currículum la señora Ayuso para darle este título que el resto de alumnos ilustres de la Universidad Complutense de Madrid? Señora Bernardo, ya empezamos otra vez. Sí, se lo voy a leer. Señor rector, la pregunta la dejo ahí, que la contesten quien considere. Que el prestigio de las instituciones y en este caso de la Universidad Complutense de Madrid al gobierno de la señora Ayuso le importa nada, igual que no le importa ni su gestión, ni su financiación, ni la educación de nuestros jóvenes. Queda de lo que a lo mejor quizá deberíamos estar hablando aquí.